Más de 2.000 caleños le dieron apertura a las festividades de diciembre bailando por más de dos horas con la música del grupo Nietzsche, invitado especial de la Gobernación del Valle del Cauca para el disfrute de los usuarios de los programas de hábitos y estilos de vida saludable de Indervalle. Qué mejor que empezar este dejar atrás la pandemia, este dejar dos años tan difíciles que ha vivido el mundo entero que con una aerorumba en vivo. Así que nos sentimos muy satisfechos de ver a toda la gente feliz y pues esperemos que así sean las ferias de Cali, organizadas, que respetemos, que busquemos eso que nos ha unido siempre que es el amor, la salsa, la alegría. Eso somos los caleños y los vallecaucanos. Los asistentes a la Maratón Internacional de Salsa empezaron a llegar a las canchas panamericanas desde temprano para no perder detalles de la programación musical que empezó con Andy Caicedo. Y hoy que ya podemos salir, que podemos beneficiar a nuestros usuarios en vivo y en directo, quisimos hacer esta Maratón de Salsa en vivo con el Grupo Nietzsche. Felicioso, muy contentos con todo este evento. Mejor dicho, se pasó la Gobernadora y el Gerente del Deporte. Los felicito porque salimos de esa pandemia y pudimos estar aquí otra vez reunidos. ¡Está calentando para la feria aquí en el este! ¡Está todo rico y sabroso con el Grupo Nietzsche! ¡Melo, melo! A través de Enforma sin salir de casa, Indervalle mantuvo el incentivo por los hábitos de estilo de vida saludable durante los años de pandemia a través del canal regional Telepacífico. Programas que llegan a unos 28.000 usuarios y congregan a cerca de 400 grupos de adultos mayores de Cali y el Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!